Yo a tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar al altar También dicen que soy Y no tienen razón Que yo busco dinero si amor verdadero te doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Música Y que dice tu papá Que de acuerdo no estás En que yo te acompañe por ser que te vaya a engañar Les sabré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero porque el mundo entero sabrá Yo te amo María 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 mi amor Saludos amigos Saludos amigos Saludos amigos